Bueno y aquí estamos listos ya en la cocina, algo que me fascina de la cocina es cuando las recetas van de generación en generación. Entonces el batido que les voy a dar el día de hoy es un batido dado por mi mami, así que eso es lo bonito. Ya ven, por eso yo les digo que siempre, siempre por medio de la cocina, por medio de la comida, por medio de todo lo que hacemos, nosotros podemos dar todo el amor que nosotros tenemos por nuestros seres queridos. Entonces hoy ustedes van a tener un delicioso batido dado por Doña Sandra. Miren, entonces aquí tenemos un vaso de agua, vamos a agregar pepino con todo y la conchita. Ahí. Medio pepino. Y miren, acá, si esto es porque usted quiere bajar de peso, entonces yo le recomiendo utilizar una manzana verde, pequeña. Si solamente lo está utilizando para nutrirse, para agarrar energía, para comenzar muy bien su día, entonces podemos agregar una manzana roja porque es más dulce, entonces eso le va a dar un toquecito más rico. A nuestro batido el día de hoy. Entonces vamos a agregar, como aquí nosotros tenemos una manzana grande, vamos a agregar simplemente la mitad. Vamos a agregar, vamos a agregar, miren, yo traje una menta sembrada de mi casa. Una menta fresca. Yo siempre les recomiendo también a mis alumnos y a todas las personas que van a las clases de cocina que nosotros tenemos, de que agarren una maceterita y empiecen a sembrar sus propias hierbas. Orégano, alpaca, menta, romero, todas las hierbitas que usted quiera para sentirse feliz, lo puede hacer, miren, y así van a tener siempre hierbitas frescas en casa. Ahora, agregamos un limón y otro tip, si usted quiere hacerlo para bajar de peso, puede agregarle un poco de pimienta cayena, que eso pues ayuda a acelerar el metabolismo. Entonces usted va a andar con mucha energía, quemando grasa durante todo el día. Y esto pues simplemente lo licuamos. Y ahí tenemos, miren, usted se puede ir al trabajo, llena su botecito, lleva su bote de agua y lleva su bote con su batido y se lo va tomando ya ahí en el carro, miren. Y aquí tenemos este delicioso batido del día de hoy. Espero que ustedes lo hagan en casita y pues sigan todos los tips que nosotros damos aquí día a día en su cocina de café caliente. Vamos a ver si ponemos los ingredientes para que usted ya pueda compartir este delicioso batido con toda su familia. Recuerden de ver también en las páginas de Chef Sandra, ahí estamos subiendo las recetas. Y en Instagram me pueden seguir como Chef Sandra HN. Y ahora nos vamos con Brian porque nos tiene muchísima más información el día de hoy. Así es. Y ya está. Miquel